¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo. Señores en este vídeo vamos a mostrar una película, una película que dio Mel y Mel a Secreto y esto porque Secreto utilizó sus voces para montarle en un dembow. Cree usted y voy a comenzar haciendo preguntas que esto fue una estrategia. Sabemos que Mel y Mel es rapera meta y que no hace dembow. Entonces que Secreto utilizara sus voces sin su permiso para montarle un dembow y que luego se dé esta película de ella buscando secreto, le tira huevo a la guagua de secreto. Sí, le llenó la guagua de huevo. Usted tiene que ver esto completito porque al final es donde está la jocosidad de este vídeo y también en el transcurso para que usted vea el proceso de cómo ella le hizo para llegarle a Secreto y tirarle los huevos. Bueno, antes de iniciar con el vídeo quiero invitarlo a que se suscriba a este canal. Por ahí abajo aparece un botoncito rojo. Dele click a ese botoncito. Luego dele click a la campanita para que YouTube le notifique siempre que subamos un vídeo. Recordarle que subimos vídeos todos los días para que usted se informe y se entretenga. Ese es nuestro objetivo como plataforma. Así que suscríbase y pues active la campanita. Deje su comentario sobre este tema y sobre desde dónde nos está viendo para saludarlo en un próximo vídeo. También algo muy importante señores, muy importante esto. Dele me gusta a este vídeo y compártalo con todos sus amigos. Bueno, la pregunta es y después de que usted vea la historia me va a decir su comentario. ¿Cree usted que fue esto una estrategia para promover el tema o cree usted que en realidad Secreto se tomó el atrevimiento de utilizar las voces de Meli Meli en un dembow? Yo no sé. Yo creo que usted saque sus propias conclusiones luego de ver el vídeo. Vamos a ver el vídeo. ¿Adivinen para dónde yo voy? Yo estoy de camino para un de secreto y yo espero que tenga el chaleco puesto porque yo sí que no ando en esa, mi amor. De camino para un de secreto, para los que están entrando ahora. Secreto, ponte el chaleco, que yo voy para allá. A todos los que están opinando de vainita del dembow, los voy a bloquear. Sec, comenzando por ti. Voy por ti, queridísimo. Estoy de camino a la pan de secreto. Yo estoy de camino a la pan de secreto ahora. ¿A dónde está? ¿A dónde está Secreto? ¿Eh? Que voy para el de secreto ahora. Salí de mi casa. Nada más a eso, porque yo estoy trabajando. No, tú no estás frío nada, Sec. Yo lo que no te he visto, eso es lo que pasa contigo, que tú no te has dejado ver de mí. ¿Eh? Tú no te has dejado ver de mí, Sec. Queridísimo. Eso es lo que va a pasar ahora, que yo voy para donde el secreto. Porque yo he ido un par de veces, y cuando voy, me vienen con un verso ahí, rarísimo. Dicen que no, él no está aquí. Yo viendo la guagua afuera, mi amor, me dicen, dicen que él no está ahí. Y, es verdad, él no está ahí. Vamos a ver si él no está ahí ahora, que yo voy para allá. Mira, está llorita, y va a llover, va a llover, va a llover, que no hay sol hoy, se puede coger calor, ¿eh? Ay, Secreto, póngase su chalequito. Sí, porque acá los tigres no me respetan. Ya después que pasan los años, ¿eh? Como que la confianza da asco, eso es lo que da la confianza, asco. Porque yo, en vez de considerarme mal, lo que hacen es que se curan conmigo, ya. Señora, lo que se le da. Yo estoy en el mercado ahora, espérense, no se vayan, que voy a usar el GPS. No se vayan, espérate. Seque, tú tienes tu agua puesta, manito, no te creas que tú te impunes. ¿Cómo? ¿Por qué le dijeron a mi loba? ¡Guay! Espérate. Estoy a cinco minutos de la casa secreta, ando buscando huevos. Yo estoy por el mercado aquí, a ver si veo huevos de camino. Si no, me paro en un colmado y lo compro, que yo no cojo esa. Oye, que yo espero que la ande con el chaleco, ¿eh? Cruce. Ahí ande la mea zarando, porque que eso es lo que ustedes hacen. ¿Eh? Téngase mucho cuidado. Claro, mire el tapón que tiene ese fatal. Y aquí donde tiene que estar anotando. Secretos, ponte el chaleco, eo, porque yo voy pa' allá, eo. Eh, ¿cómo es que usted se llama? El de la mente. Deja que yo me pare, que te voy a bloquear ahora también, no te apures. Sí, que dale pa' allá, que a mí todo eso me gusta. Todo eso me gusta, ustedes no saben lo que yo me curo. La gente cree que yo me sofoco, porque cuando uno se cura es invertir tiempo. Y lo ven como que me sofoca también. Pero yo me curo, pila. Y yo me curo, yo me curo, yo me curo. Yo tengo una boca muy grande, yo me río mucho. Dios me dio esa boca tan grande pa' reírme mucho. Dale gordita, que se empegota. Eh, y anden de la de esa coja. Miren por donde que yo voy. Pasen, pasen, me siguen, pasen, me siguen, pasen. Oh, Dios mío. Espera, estoy reajustando este teléfono aquí. Aguantes hermano, que estoy cometiendo imprudencia de bregar con el teléfono mientras manejo. Ok, ahora sí se ve que estoy de camino por donde se cree. Ay, lo huevo, miren lo huevo. Saludos. Midón. Ay, ay, me reconoció. Saludos a la mamá. Hola, bebé. Oye. Mi amor, dile que me dé medio cartón de huevo ahí a él, por favor. Que no he cenado. Medio cartón de humedio. Medio cartón, que no he cenado. Sí, tengo hambre. Medio cartón de humedio. ¿Qué es lo que tú dices, CX? Voy por ti, debo que vaya por secreto. ¿Eh? ¿Eh? Bárbaro, molleto, pero lindo ese morenito. Compórtate. ¿Cuánto es, mi don? 75. 75. ¿75? 75. Sí. Mire, quédense con la de vuelta. Hablamos el hueve, que el mal te está hablando a todo el mundo. Ay, coño, miren qué sabroso. Miren, mi acompañante fiel es donde están ahí. Lo voy a poner medio, porque tú sabes, va y sucede algo antes de qué. Antes de que yo pueda completar el cartón de huevo completo, porque es su cartón de huevo completo. Yo manejo con los pies, ¿no? No se me asusten mis hijos, sí. ¡Secretos por tel chaleco! ¡Eo! Porque yo voy para allá. ¡Eo! Ay, coño, qué rico es todo, moren. Espérense, déjame poner la aplicación de un pronto, el GPS, espérate. Que se fue la conexión para acá, para este callejón. Yo estoy metiendo la boca del lobo. Yo no cojo eso, yo ando con los míos. Así que problema para todo el que se cruce. ¿De dónde es que este se sacó el pimienta negra? Ay, yo creo que sé, él tiene una guagua, él tiene una guagua, él. Espérate. ¡Saludos, eternidos! Eso es el secreto que está allí, ¿verdad? Gracias. Que comience el folclor, putos. Yo, yo, ¿quién crees que estás hablando, tío, nero? Ay, coño, no me apriete. Me voy por el techo, que se lo voy a tirar, pero déjame darme una vuelta. Déjame darme una vuelta, ahí. Una ligera vuelta, sí, ya. Es por el techo que lo voy a tirar, es por el techo. Dime, amén. Miren, él se metió para el fogón, él está metió para el fogón, es que él está metió para el fogón. Porque es que él sabe que, que si lo agarro solo. Él sabe que tengo los huevos pesados, yo no sé para qué es que a mí me joden tanto. ¿Está el cruce, caballero? Ah, gracias, entonces. Ay, coño. Mira. Viene el primero. Que chequen como que sea, que chequen como que sea. Viene el primero. Miren lo ahí donde está roncando, miren lo ahí donde está roncando, miren. Miren. No, 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 me mandó, me mandó uno de los de él. Miren lo ahí. Ya chequea esto. El primero. El primero, el primero. Ay. El otro. Ay. Él parece que nos está dando cuenta. El otro. Ay. Y el otro. Bof. Le cayó arriba. Bof. Le cayó arriba. Viene el otro. Bof. Le cayó arriba. Le cayó arriba, miren. Le cayó arriba. Huevo número cuatro. Bof. Bof. Le cayó arriba. Mira, él sabe que soy yo. Él sabe que soy yo. Él sabe que soy yo que lo estoy tirando. Él sabe que soy yo que lo estoy tirando. Él sabe. Bof. coño. Ni Jordan en su tiempo, no joda. Ni Jordan en su tiempo, no joda. Llégale. Paz. Ni Jordan en su tiempo, paz. Mira, ni Jordan en su tiempo. Estás por mi lado. Quédate. Quédate mi mano. No hable conmigo. ¿Tú sabes lo que es eso cuando te suben los vidrios, manito? Me voy a llamar a la policía o no. ¿Y tú no dijiste que era de la ciénaga? ¿Y tú no dijiste que era de la ciénaga? Chequea a otro huevazo, chequea. Viene, viene otro huevazo. ¡Baf! ¡Ven, coño! Que yo soy dura en esto, que Jordan se entrenó conmigo, fue. ¡Baf! ¡Ven, coño! Todos los huevos en las guaguitas. Aquí en la ciénaga hay una loca tirándole huevos a una guagua. Venga, corra. Una patrulla. ¡Diablo es chivato! ¡Diablo es chivato! ¡Diablo es chivato! ¡Mira! No, pero espérate, yo me voy presa. Yo le voy a tirar toda la vaina ahora mismo. No, claro. Vamos a la vaina bien hecha. Vamos a la vaina bien hecha. Viene, viene el otro. Viene el otro. Viene el otro. ¡Tú, coño! Que yo soy muy dura, manito. Llégale. No falla la mermelada. Manito, ¿quieres que te lo regales para que te lo pongas donde tú lo llevas? ¿Para que deje de llamar policía? Yo, vejame que tú tienes que tirarme los huevos, no a la guagua. Pero mi amor, toma dos, ven, para que te lo pongas donde van. Toma, para que te lo pongas donde van. Pero ven. No, porque es que él está con la gente ahí, yo no puedo tirarle un huevo ahí. Vea gente, vea gente, vea gente. Uno más, uno más. Uno más. Mira, uno más. Viene, viene uno más. ¡Pum! ¡Pef! Mi amor, quedan dos huevos, ven, para que te lo pongas donde van, amor, eh. ¡Ay, coño! ¿Y saben cómo me pongo? ¿Para qué me dan de esto? No joda nadie, eh. Si saben cómo yo me pongo, ¿para qué me dan de eso? Y mira lo lindo, es que mira, es por el techito, no tengo ni que apiejarme, baby. ¿Eh? Espérate, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. ¡Ay, coño! Rebotó el cristal, bárbaro, los huevos que rebotan. ¡Huevos que rebotan! ¡Huevos que rebotan! Mira qué lindo se ve esa puta, con pestaña. Dije que sí fue crazy, que me faltó. ¡Pum! ¡Pef! Mira, se acabó, se acabaron. Sé que ahora, como le mando su cartón, su cartonazo a él ahora, desgraciado. Mira, lo atrapó, dije que le duro, ahí sigue le duro, tú. ¿Eh? No, yo me voy a pie a ver lo que le pasé. Yo me voy a pie a ver para que tú veas que no es de nada. Yo me voy a pie a ver lo que le va a hacer. ¿Qué tú vas a hacer, manito? Vamos a ver si tú, ¿verdad? No se ve más nada. ¿Más o menos? No se ve, pero lo veamos, metido aquí en el Sartén, con más de frito la cara. No, no es por nada, es para saber. ¿Qué tú vas a hacer? Con el tambor del VHS. ¿Verdad que linda se ve esa puta con pestaña? ¿De qué? Se ve linda con pestaña. ¿De qué? ¿Tú? Ven, donde como ha pegado el de Meli Meli. Ahora está lo que lavo, ¿eh? Lleva la base a huevos, ¿cómo? ¿Quién va a pagar? A ti que hay que ponerte que lave la hueva. ¿Quién va a pagar? No, pero ven, cóbrame. Me están lavando en los bolsillos, amores, ven. Yo la lavaba, que llegó la loca, así le tiran huevos. No, yo tengo que mandar a todos a Don Miguel. No, a Don Miguel o nada. Ven acá, ese chamaquito tiene huevo, ¿eh? Ah, pues es tan cocivo ese huevo. No, eso no. Esto pasa en la huevo, ¿eh? Síguen haciendo con la Don Miguel o competencia de feo, los dos, porque es que los feos se asocian. Los feos siempre se asocian. Mira, 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 mira. Él está, mira, y me llamó la policía. Porque es pa' pendejo, busquenlo. Pa' pendejo, busquenlo, que me llamó la policía. Sí. Sí. Pero tú no dices que eres duro, ¿por qué tú no le dices a la gente que llamaste a la policía? ¿Eh? Si viene por ahí el camino. Pero dile. No, porque, va acá. ¿Eh, tú no dices que eres duro? ¿Molleta? ¿Allá? ¿Tú lo conoces a él? ¿Cómo se llama? Ella lo conoce a él. Mira, él está llamando a la policía. ¿Qué es el secreto de ponte el chaleto? ¿Qué es el secreto de aquí? No me está pasando nada. ¿Y pa' dónde va? ¿Y pa' dónde va? ¿Dónde va? Me va a chocar. Me va a chocar, amores. Yo necesito morirme hoy. Hoy necesito morirme. Chocame. Tengo que morir, puto. Vamos. Pero haz algo, haz algo. Haz algo. No, permiso. No va a pasar para ningún lado. No va a pasar para ningún lado. No va a pasar para ningún lado. Elime, tú eres la niña más pegada del jambón. Y tú también. Ese jambón está sonando en todos lados. Ya. Mira esa pestaña que linda te queda. Está bien, está picada. Está bien, ya de huevo está mínima. Pero ese es el tiempo más pegado. Y tú lo sabes, amigo. Tú eres el tiempo más pegado. Te pasa todo. Esa es la niña. Soy fricura mía. Pero está lindo. El tema está bacano. ¿Y por qué tú me llamaste a la policía? Dile a la gente. Es para que la policía me ayude. Aquí hay una actividad. Mira cómo tengo la cabeza. Mira, tú me dices. A dañarme mi fiesta. A dañarme la fiesta aquí. Ese es mi regalo de cumpleaños. ¿Me comete la noche? Claro. Agua, agua. Ahí te puso los huevos. Y nada más te falta la leche para el bizcocho. Ese es tu regalo de cumpleaños. No, no, no. Espérate. ¿Te busco la leche para el bizcocho? No, 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 no. Don Miguelo tiene que ver. No, Don Miguelo nada. Don Miguelo nada. Otro feo igual que tú. No voy a llamar a Don Miguelo. Otro feo igual que tú. Te voy a llamar a Don Miguelo ahora mismo. Otro feo igual que tú. Miren, así es que se le brega a los palomos. Que están en estudio robando voces. Mira, así es que se le brega. Así es que se le brega. Así es que se le brega. Haz lo que tú quieras, palomón, chavos. Problemas para todos y todos ellos que están ahí sentados. Problemas para todos los que están ahí sentados. Problemas. ¿Y qué fue lo que yo vine a buscar? Ah, mi llave. Va y se me cierra la guagua. Problemas. ¿Y ninguno de ustedes lo va a defender? No, yo no me meto. ¿Ninguno de ustedes lo va a defender? No, no, no. ¿Ninguno lo va a defender? No, no. El abogado de ti llama Yanel y está durmiendo. Ay, yo sí me alegro. Ay, mira. No lo van a defender nada. Ah, si es que corren en la ciénaga. No lo defienden. Oye, ¿cómo está bien? Yo sabía que Meli me era loca, pero no tan loca. No, pero yo iba a ser sola para que te haga lo que tú quieras. Buscame la mujer tuya, ven. Buscame la mujer tuya que es con ella que yo salgo porque que es contigo, ¿no? A ti yo te agarro una cosita de esas a la que tú no tienes. Y ya te dobla. El cartón que yo traje tiene más que tú. ¿Qué está llamando policía? Yo qué quiere, la mujer de ese chivato que te está informando que yo estaba llevado. Ah, para que tú veas. Uno de esos que están ahí, que no se han parado a hacer nada por ti. Mira cómo están ahí todos curándose. No hacen nada. No hacen nada, nada. Secretos de la contra de gente, güey. A los llegadores. A los llegadores. Miren, anda con un saco de gente y no corren a nada ninguno. A los llegadores. Con el comienzo, con el comienzo del barrio. Está en aquel distrito, ahí hay una patrulla ahí. No, miren, eso es lo que le gusta, llama a policía. Claro, tú no, porque tú eres chivato. Tú eres chivato. Y la que está en zona pacho soy yo. Miren, miren, miren. ¿Quién te va a buscar cuarto en este diciembre? ¿Qué tiene tu imagen? Vamos a buscar cuarto. ¿Quién te va a buscar? Miren, atención a los dueños de actividades. El dembón más pegado. Se llama dama de mi banda de Berimel. Y este servidor que le abre, se cree que el famoso Ligerón. Vamos a ponerle pestañas a la puta de esta. Ahora que tengo que andar con un saco, con un bajo a huevo. Mira, eso es lo que tú eres. Porque la gallina tubuleca vino aquí al barrio. Mira. A entrar mi huevazo. Por un dembón que está pegado. Por puta. Él no hizo nada, señores. Me voy a ir de aquí. Me voy a ir de aquí. Él no hizo nada. Ahí está su guagua, tiene huevo. Y él no hizo nada. Lo chivazo de él, mira dónde está. Mira, ahora te voy a compromete a algo. Ya que tú le traste a huevo a la guagua, que yo fui de fresco, cogí tu voz y la metí en un dembón. Esperen el video, mi gente. Loco, pero ¿por qué que tú eres así? Y voy a coger el video, te voy a mandar a grabar sin que te des cuenta. ¿Por qué que tú eres así? Y esperen otro dembón más, que ya tenemos las pistas hechas y todo, de una canción que tiene vieja por ahí, durísima. Este va a quedar mejor que el primero, mi gente. Dado Miguel lo mandó su voz. ¿Por qué que todos los feos se asocian? Y falta la mía, la voz es mía. Vamos a ponerle su pestaña, venga, por puta. Después de haber visto el video, ¿qué crees? ¿Crees que fue una estrategia? ¿O en realidad fue real lo que viste? O sea, fue algo que Meli Mel se cobró, la osadía de secreto de utilizar su voz en un dembón. Déjame tu comentario. Bueno, sin más, suscríbete a este canal, activa la campanita para que reciba una notificación siempre que subamos un video. Deja tu comentario. Siempre te voy a decir, deja tu comentario, deja tu comentario. Porque me gusta leer los comentarios de nuestros suscriptores. También, desde donde nos ve para saludarte. Saludamos a todas las personas que son fiel a nuestro canal, que siempre están viendo, que siempre están comentando, que siempre le dan me gusta, que siempre comparten. Así que, haz lo mismo para que seas también un fiel seguidor, un fiel, vamos a decir, público. Porque eso es lo que ustedes son. Ustedes son parte de un engranaje. Así que, deja tu comentario. Yo soy Javier Luciano y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.